Saludos a todos gente y bienvenidos una vez más a este espacio donde toca repasar todas las últimas noticias, novedades y lanzamientos en el panorama de los MMORPGs y juegos online. Esta semana donde Palia nos ha pillado totalmente por sorpresa anunciando su beta abierta y básicamente lo que es su lanzamiento, preparado ya para este mismo agosto. Y Wayfinder que dice que en unos días nos cuentan todo lo que queremos saber, desde fechas, precios de los packs, sistema de housing y todo lo demás. Y ojito con el Sengoku Dynasty, un juego survival multijugador en el Japón feudal que tiene una pinta muy interesante. Veremos también todo sobre el nuevo shooter multijugador de Line Games Quantum Knights y todas las últimas novedades sobre Tower of Fantasy y los juegos de Ojovers. Así que todo esto, pero también mucho más, es el semanal MMO, episodio 332. Y arrancamos con Palia, este MMO social, así como con un ambiente muy acogedor, con cositas que nos recuerdan a juegos muy family friendly como pueden ser Stardew Valley y a mí me recuerda muchísimo al Disney Dreamlight Valley, pero así como con más aspectos sociales y multijugador. Y aunque tiene cositas de survival y de juego MMO, esto está alejado del raideo de bases y la competitividad que podemos encontrar en juegos como Rust. Y esta semana nos han pillado por sorpresa cuando nos han presentado su calendario para los próximos meses, las próximas semanas, y nos han anunciado su fecha para la beta abierta, o lo que es prácticamente lo mismo, su lanzamiento, ya que a partir de entonces no se va a borrar el progreso. El calendario que nos han enseñado queda de la siguiente forma, el 18 de julio, en sus redes sociales, en su canal de YouTube y de Twitch, van a hacer un primer vistazo al gameplay del juego, donde seguramente los desarrolladores estarán ahí explicándonos todo lo que vamos a encontrar en este MMO social. Luego, muy prontito, el día 2 de agosto, comienza la beta cerrada. Beta que ya no tendrá NDA, se podrá streamear, se podrá hacer contenido de esta beta, y lo importante, ya no habrá más reseteo, no habrá más borrados de la progresión. Así que digamos que el que consiga entrar en la beta cerrada, pues digamos que tiene ahí un periodo de acceso anticipado al juego. Si queréis participar y pillar el juego desde su principio principio, en su web oficial os podéis apuntar a ver si os toca una participación a esta beta cerrada. Y luego, a partir del 10 de agosto, beta abierta. Todo el mundo que esté registrado, todo el mundo que se registre, puede descargar el juego y empezar a jugarlo. Y lo dicho, ya no se borra más, entonces pues prácticamente esto es un lanzamiento en toda regla. Palia será free to play, con una tienda únicamente, dicen, con cosméticos. Así que como digo, este 10 de agosto, con el inicio de su beta abierta, pues todo el mundo puede entrar a jugar y empezarlo ya sin que les borren el progreso. Como digo, si habéis jugado o habéis probado Stardew Valley o el Disney que os digo, os podéis hacer una idea de lo que os vais a encontrar en el juego. Pues seguramente mucho housing, tracciones y diálogos con los personajes que hay en el juego y muchas habilidades de recolección y artesanía. De momento se han presentado la pesca, la caza, la recolección, la minería, captura de insectos, cocina, mobiliario, jardinería y ese tipo de contenidos. El día 18 seguramente conoceremos mucho más en profundidad todo lo que tiene para ofrecernos este palia. Tengo curiosidad por ver hasta qué punto aspectos como la exploración, la aventura y el combate están presentes en el juego, ya que si además de todas esas profesiones de gathering y artesanía, pues tenemos también cierta aventura, cierta exploración, ciertos desafíos a la hora de combatir o explorar ciertas áreas complicadas o más peligrosas, pues puede ser un MMO a que dignamente echarle unas cuantas horas, aunque este tipo de juegos no sean del todo lo vuestro, ya que no creo que sea tampoco un juego para todos los jugadores. Pero oye, también en el aspecto MMO también habrá que ver hasta qué punto, con cuántos jugadores compartimos servidor y demás, ya que más pinta de MMO tiene unas pinta de MMO Lite o de mundo compartido donde nos acompañará o donde nos mezclará con otros jugadores, pero no creo que tampoco sea una grandísima escala. Seguramente el día 18 saldremos de muchas de estas dudas y si no, oye, la beta está aquí a la vuelta de la esquina. Y otro free to play que también promete bastante y que tiene pues expectante a mucha comunidad, se trata de Wayfinder, que este próximo día 20 nos contará la información que muchos jugadores queremos saber desde hace ya un buen tiempo. En un directo especial con los desarrolladores, pues nos contarán básicamente todo lo que queremos saber, desde la fecha en la que comience su acceso anticipado, acceso anticipado que estará disponible en Steam y también para los jugadores de Play, un acceso anticipado para el que habrá que comprar alguno de los packs de fundador, en ese directo también seguramente nos contarán lo que valen, cuáles son y las recompensas que traen, nos darán un primer vistazo a su sistema de housing, que hasta ahora no habíamos visto ni estaba disponible en las betas, un primer vistazo y un primer gameplay de Binomesh, que es el nuevo personaje, un poco en centro de la primera season, parece que tendrá una especie de rifle de sniper, no sé, seguramente el día 20 lo descubriremos bien, y presenta también el programa para creadores de contenido. Un free to play, multijugador, muy en la línea de lo que ofrece por ejemplo Warframe, no obstante está publicado por los mismos desarrolladores de Warframe, pero este está creado por el estudio que nos trajo Ruined Kim, el RPG de League of Legends, o juegos como el Darksiders Genesis. Y ahora se lían la manta a la cabeza y se embarcan en este memeo light, multijugador, así free to play, juego como servicio, muy ambicioso, veremos a ver cómo les sale la jugada, de momento no pinta mal, con ganas de ver el día 20 lo que nos cuentan y con ganas también de probar el acceso anticipado. Y otro al que también le tenemos muchas ganas es Enthroader, el survival cooperativo multijugador, que ya os lo presenté en un vídeo cuando lo anunciaron por primera vez, dejó unas sensaciones muy buenas, y ahora nos traen un nuevo vídeo detallando mucho más en profundidad cómo será todo el sistema de construcción y de terraformación del juego. Como es un juego con un sistema de construcción y destrucción por voxels, por cuadraditos, podemos construir poniendo cuadraditos de diferentes materiales de forma individual, reto Minecraft, o podemos usar planos básicos para construir cosas o grupos de voxels mucho más fácil, pues cimientos, paredes, y como todo está hecho de cuadraditos, pues se irán mezclando o juntando según su posición, y luego pues podemos ir haciendo los detallitos, quitando cuadraditos para poner ventanas del tamaño que nosotros queramos, o añadiendo cuadraditos para poner vigas, para poner refuerzos, lo que nosotros vayamos viendo, con de momento al menos para su lanzamiento muchos materiales disponibles. Si además de eso le sumamos el sistema de terraformación, donde podremos modelar o modificar el terreno pues un poco a nuestro gusto, cincelándolo o incluso pues creando cavidades subterráneas, si nuestra idea es hacernos pues un sótano o una base totalmente subterránea. Yo que sé, para crearnos nuestra base subterránea en un volcán, como si fuésemos el doctor maligno. Sin duda estos dos sistemas juntos van a hacer las delicias de todos aquellos que os guste construir en los juegos de supervivencia. Además de eso, pues a nuestra base podremos ir trayendo diferentes NPCs que nos ayudarán con diferentes estaciones de crafteo y artesanía. Así que al final, pues casi más que una base, lo que vamos a ir creando va a ser todo un pueblo incluso. En fin, todo lo que nos siguen enseñando tiene muy buena pinta. Todavía dicen que quieren sacarlo este año, cruzo los dedos para que no lo tengan que retrasar, como suele pasar últimamente, y veremos que nos traen en sus próximas entregas, ya que de momento todo lo que nos están enseñando, como digo, tiene una pinta excelente. Y hablando de Survivals, uno que tiene muy buena pinta, que se ha presentado esta semana, ha sido Sengoku Dynasty. Está publicado por la misma gente que ya nos trajo el Medieval Dynasty, y sigue un poquito la línea de aquel juego, aunque este está realizado por otro estudio diferente. No lo han hecho exactamente la misma gente que hizo el otro, pero sí que lo publica la misma gente. Y sigue un poco ese rollo a medias entre el Survival y un poquito la gestión a la hora de crear nuestra dinastía, empezando con una chocica y reclutando nuevos NPCs que den vida a nuestra aldea cada vez más creciente, que quieran escapar de la guerra, que busquen nuestra protección, podremos crearles diferentes casas, asignarles diferentes tareas, y ir aumentando nuestro legado y creciendo nuestra dinastía. Tiene cooperativo, que siempre está muy chulo en este tipo de juegos, y comienza su acceso anticipado en Steam este próximo 10 de agosto. Y hablando de Survivals, uno que tenía preparado su lanzamiento para este año, pero que finalmente se retrasa hasta verano del 2024, es Once Human, un survival multijugador desarrollado por un estudio de NEDIS, y que tenía preparado su lanzamiento para este 2023. Por desgracia, parece que lo van a retrasar hasta verano del año que viene, para eso sí, poder incluir nuevo contenido, más cosas, más cosas que hacer, y mucho del feedback que han recibido en estos días después de que dejaron a los jugadores jugar a la beta cerrada. La buena noticia es que antes de que termine el año, van a hacer nuevas betas cerradas, a las que van a invitar a muchos más jugadores, así que si queréis participar, pues pronto nos dirán cómo apuntar. Este sí es un survival un poquito más así, de estilo Rust, en cuanto a que va a tener tanto PvE como PvP y control de territorios o defensa de nuestros territorios por parte tanto de enemigos de la máquina de la IA como de otros jugadores. Con un toquecito así, como de ciencia ficción, posapocalíptico, le seguiremos la pista para ver qué nos van contando y qué nos traen en sus betas cerradas. Y también desde Asia nos llega próximamente Quantum Knights, un juego que creo que comentamos por primera vez allá por 2021, que fue cuando Line Games presentó su ambicioso programa de nuevos lanzamientos, y tenía unos juegos muy interesantes ahí en perspectiva. Uno de ellos era este Quantum Knights y otro es uno que ya lanzaron, que era el Undecember, que podemos quejarnos de su monetización más o menos agresiva, pero que como Action RPG desde luego no estaba nada mal, fue de lo mejorcito que nos ha llegado en estos últimos años. Y este será su próximo lanzamiento, el Quantum Knights, con un shooter multijugador en tercera persona, con componentes tanto de PvE como de PvP. Dicen que con un mundo abierto en el que poder realizar diferentes actividades, incluidas mazmorras y eventos, con diferentes estilos de personajes, tanto ofensivos, defensivos, como de apoyo, con opciones de recolección de materiales, minería, caza, para mejorar nuestro combate con estas armas, que son un rollito así como de estilo medieval, pero con magia y algo de tecnología. Es así un poco como un batiburrillo de cosas, pero un batiburrillo que no descarto que pueda llegar a ser entretenido si está interesante y bien hecho. Eso sí, lo que en ningún lado he terminado de ver, a no ser que se me haya escapado, es si va a ser free to play como ya lo fue un December o en este caso van a optar por una opción de pago. Soy un fanático de los looter shooters, así que a este lo vamos a tener muy en el punto de mira y va a volver por el canal en cuanto sepamos algo. Quieren sacarlo este 2023 y en cuanto sepamos cualquier cosita, por aquí os lo traigo. Y otro que ya tiene fecha de lanzamiento es MythForce, el roguelike en primera persona, rollito shooter e inspirado en los dibujos animados y series de televisión de los años 80. Lleva un tiempo en acceso anticipado en la Epic Store, luego se lanzó en Steam y ahora este 12 de septiembre quieren lanzarlo finalmente tanto para Xbox, para Nintendo Switch, Playstation y también PC a través de Steam y la Epic. Tiene cooperativo para cuatro jugadores, dicen que durante este tiempo en acceso anticipado le han metido más contenido, han creado muchas cositas, ahora llega la versión 1.0 que parece que en la que tendremos, en el Early Access teníamos solo un capítulo de historia, aquí parece que ya vamos a tener tres y más contenido. Si os gustan los shooters así, rollito roguelike y ya sabéis, limpiáis mazmorras, morís, subís algunas stats, volvéis a intentarlo más fuertes, echarle un vistazo a este que os puede interesar. Otro que ya tiene fecha de lanzamiento para el 22 de octubre se trata de Trinity's. Este es un juego multijugador cooperativo que digamos que quiere traer lo que son las batallas contra jefes finales de los MMOs, pero sin todo lo de en medio. Básicamente batallas contra jefes, uno detrás de otro. Tenemos diferentes personajes de healer, tanque y DPS, con cooperativo para tres jugadores y donde todo el trabajo en equipo parece que va a ser la clave. Quieren lanzarlo el 20 de octubre para Playstation y PC a un precio de 13,99€. Se lanza en acceso anticipado, lo que quiere decir que con el tiempo irán añadiendo más contenido. Ya que no sé con cuántos jefes contará el juego, cómo será la progresión de los personajes, pero de momento solo han anunciado tres personajes jugables, un healer, un tanque y un DPS, que se me antoja un pelín cortito para lo que quieren conseguir. Aún así, la propuesta es curiosa, veremos a ver qué sale. Y a finales del mes pasado se lanzaba la actualización 3.0 para Tower of Fantasy, con una nueva zona, muchas cosas nuevas, quality of life, muchos cambios. Y este 18 de julio se lanza uno de sus nuevos personajes, de los nuevos personajes que llegan al sector 9. Se trata de Yulan, un personaje de hielo. Con esta actualización la verdad que llegaron cositas bastante chulas, el otro día me dieron hasta ganas de volver a instalármelo. No sé vosotros si lo estáis jugando, si lo habéis vuelto o lo habéis dejado, contadme cuáles son vuestras impresiones sobre Tower en... pues ahora, en este año. Y de hoy, pues bueno, la cosa, porque el que no deja sacar tampoco actualizaciones es Honkey Star Rail, con su versión 2.1 que llega este próximo 19 de julio. Una actualización que incluye nuevos personajes tanto de 5 como de 4 estrellas y que llega con una gran cantidad de eventos, como las narraciones extraordinarias, la búsqueda subterránea del tesoro o el viaje de las naves. El mundo 7 del universo simulado y nuevos ornamentos también estarán disponibles en esta versión 1.2. Además, siguen preparando su lanzamiento en Play 5, que llegará durante este cuarto trimestre del año. Y no dejamos Joyovers porque dice que tienen preparada una muy fuerte presencia durante la Gamescom durante el mes de agosto, la feria que se celebra en Europa, y parece que van a estar allí fuertes presentándonos todos sus próximos lanzamientos o todo el contenido que traen para sus juegos durante los próximos meses. Incluso el nuevo juego que aún no se ha lanzado, el Zenless Zone 0, el ZZZ, que parece que nos van a dar bastante info y va a estar incluso jugable para la gente que se pase por la Gamescom. Y aunque el Star Rail aún está por ahí fresquito, igual tenemos pronto noticias del ZZZ también. Y a partir del día 20 tenéis en la Epic Store, como juego gratuito, el The Elder Scrolls Online en su edición básica. Que bueno, es la edición básica, pero de básica no tiene nada porque tiene una cantidad de contenido inmenso. Además, desde hace, creo que desde el año pasado o desde el anterior, está disponible en castellano. Un contenido brutal, un montón de mazmorras, clases, historia, armas, tenéis de todo, PvP, PvE, eventos, housing, en fin, de todo. Si siempre os ha dado cosilla, pues probarlo porque había que pagar la edición básica de inicio o lo que sea, pues ahí lo tenéis, gratis en la Epic Store. Recordad que hace poco lancé el vídeo con los lanzamientos más destacados de este mes, todavía hay cositas muy chulas. Hace poco, hace unos pocos días, se ha lanzado ya en Aracca, Free to Play, Battle Royale, Artes Marciales, está chulillo. El Jetano del Zombie Survivor, si os gustan los rollitos rollo Vampire Survivor, así de matar bichos sin pensar demasiado. O próximamente al que más ganas le tengo, el Remnant 2, ese va a caer fijo, le tengo unas ganas tremendas. Así que sin más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y entretenido, como siempre hayáis encontrado alguna cosilla que os haya gustado. Si fue así, por favor, denle like, compartido, suscribiros al canal, ya sabéis que cualquier cosita ayudáis a que el canal siga creciendo y sigamos pudiendo hacer estas cositas. Tenéis el resto de noticias e información en nuestra página web y redes sociales, allí al día de todo al minuto. Y por lo demás, pues cuento con todos vosotros para mis siguientes vídeos, que espero que sean muy prontito. Ya sabéis, chavales, cuidados mucho, bebed mucho, no paséis demasiado calor, cuidaros y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!